Yo estoy enormemente honrado, estoy muy agradecido, yo quiero comprometerme con esta ciudad y quiero comprometerme con el sector del aceite y les aseguro que daremos esta batalla. Y le agradezco a Ana Belén su invitación, ha sido un honor, lo he dicho al principio y lo reitero ahora, esto es muy bonito y la política ya se sabe que aunque es voluntaria es dura, pero también hay cosas que merecen la pena. El gobernador del Banco de España dijo exactamente lo mismo que nosotros planteamos el lunes cuando presentamos las medidas del Partido Popular para luchar contra la crisis económica. La quinta era la renovación del Pacto de Toledo, la quinta medida. Nosotros llegamos al gobierno en el año 1996 y vivimos algo que no nos gustó, fue un gobierno que tuvimos que pedir un crédito para pagar, era ministro de Trabajo Javier Arenas, la paga de Navidad de los pensionistas porque la seguridad social tenía un déficit monstruoso. Yo he dado instrucciones hoy de pedir la comparecencia del ministro de Trabajo, señor Corbacho, para que nos explique si coincide con lo que dijo ayer el Banco de España su opinión, la mía desde luego es la misma que dijo el gobernador del Banco de España, y he pedido también que se inicien ya en serio y que se le dé un impulso definitivo a las reuniones del Pacto de Toledo, que intervengan empresarios, sindicatos y todas las fuerzas políticas para trabajar de cara a las pensiones de futuro con un doble objetivo, aumentar el fondo reserva a la seguridad social y que los españoles en el futuro puedan tener garantizadas sus pensiones y que esas sean mejores que las que son en el día de hoy. Bueno, yo creo que las formas en política y en la vida son muy importantes, ¿no? Yo del señor Blanco valoro que las formas sean mejores, si se me permite algo, en fin, yo valoro mucho que haya cerrado su blog, porque en el blog a mí me ponía de vuelta y media todos los días, cuando me enteré de que lo cerraba pues quedé muy contento. Ahora, lo importante, como en tantas y tantas facetas de la vida, es cumplir los compromisos y por sus obras los conoceréis. Es decir, si el señor Blanco se ha comprometido ayer a lo que se ha comprometido, a mí me parece bien y yo lo celebro y lo aplaudo.